Si vienes a Jiquilpan, Pueblo Mágico, te encontrarás con el Hotel Palmira, ideal para ti y tu familia. Te atenderemos como solo tú te lo mereces. La higiene es algo que nos caracteriza. Además, tus hijos amarán nuestras instalaciones. Si piensas en relajación, este es el lugar indicado. Contamos con servicio de restaurant-bar. Ven a conocernos para que disfrutes de un lugar lleno de historia y magia. Todas nuestras habitaciones son amplias y muy cómodas. En nuestro restaurante podrás disfrutar de platillos típicos de Jiquilpan y una gran variedad. Nuestras instalaciones son completamente seguras para ti y tu familia. Atrévete a descubrir la magia del Hotel Palmira. Comunícate con nosotros para reservación al 01-353-53-30091 o al 353-53-30908. Estamos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 200 Sur, en Jiquilpan, Michoacán. Hotel Palmira. Hotel Palmira. ¡Gracias!